un ciclo económico aparentemente natural respecto a intereses corporativos. Así, la comunicación mediática en todas sus vertientes supone gran carga de persuasión sobre los individuos, donde subyace que el esquema neoliberal, comillas, es sano y conveniente para todos. Esto implica ya una política de información tal como se definió líneas atrás. Enrique Gensberg dice que millones creen que Estados Unidos en particular siempre ha sido defensor y paladín de las libertades, la democracia y los derechos humanos en todo el mundo cuando la historia comprueba lo contrario. También ha logrado hacer creer en la absoluta libertad de prensa y en el culto a las diferencias de opinión. Pero el control de propiedad de los grandes medios muestra categóricamente las limitaciones de una libertad de información y de divulgación de las ideas. En una identificación general de los contenidos de los medios, sobre todo de la televisión, es posible identificar los siguientes caracteres pragmáticos. Uso de la violencia para, comillas, resolver conflictos. Violencia presentada como única alternativa para el cumplimiento de planes, independientemente que se transgredan normas legales y éticas según la normatividad vigente en la sociedad en cuestión. Exactación de modelos de vida donde el éxito y el fracaso tienen como parámetros tenencia y uso de mercancía. Compulsión por competir todos contra todos. Los reality shows son ejemplo de esto. Promoción de las tendencias individualistas propias de la economía de mercado. La realidad como espectáculo. Esta tendencia se observa en hacer del hecho noticioso un shock televisivo y radial. Arnold Matelar, reconocido crítico de la cultura de masas, usa estas palabras. La única sanción aplicable a un producto cultural de masas debe ser su éxito o fracaso en el mercado. La omnipresencia de los medios está generando que las instituciones de gobierno en México funcionen con la intermediación de vías informativas tecnologizadas. se vea una especie de estado ampliado virtualmente gracias a la tecnología de difusión de mensajes. Se reconstruye la realidad con objeto de influir en el proceso de toma de decisiones del ciudadano. Es decir, la organización política usa a los medios teniendo como instrumento la mercadotecnia política para que el ideario se minimice en un eslogan propagandístico. El plan es difundir mensajes que justifiquen ineptitud para gobernar y falta de compromiso con los ciudadanos y falta de compromiso con los ciudadanos. El único objetivo es persuadir, ya sea para conseguir votos o bien para remodelar una imagen ante la opinión política. El caso es que la saturación de mensajes pueda ocasionar un arcazgo en el receptor. Bajo este esquema, el único seguro ganador es el dueño del medio al vender su espacio en grandes sumas y por supuesto las agencias publicitarias que diseñaron el mensaje. La esencia de los medios ha quedado determinada por la presencia de enormes compromisos económicos y políticos que han condicionado el servicio social que habría de desearse, deberían proporcionar. Esta situación es muy clara para el caso de la televisión mexicana pues es el medio que más ha concentrado el poder junto con empresarios y partidos políticos. La construcción de la sociedad de la información ha sido un proceso que inició abiertamente en el siglo XIX cuando se instauran las grandes agencias informativas y se engendra la instantaneidad de la información. Las agencias de prensa, AP, Radio Press, Reuters fueron la plataforma para establecer modelos informativos dirigidos a consumir información rápida y concisa con información estratégica acorde con los intereses de los grupos de poder. Esta lógica afecta en lo cultural, social, ecológico a los diferentes países. Las desigualdades han aumentado. La globalización, maquilla o enmascara justifica la ideología neoliberal donde el mercado es el único espacio económico para sustituir al Estado. En los años 70 y 80 el equipo de Ronald Reagan trató de imponer el plan Full Flow of Information como una encubierta, una forma encubierta de control de la información a nivel mundial. Los países del bloque comunista apoyaron a los del sur en cuanto a sus derechos de emancipación cultural pero las contradicciones al interior de los no alineados o pobres no permitieron acuerdos concretos en su propio beneficio ya que algunos de los enviados trataron de evadir sus responsabilidades en aspectos tan esenciales como la libertad de expresión el hostigamiento y asesinato de periodistas locales. Sin embargo se escucharon voces de críticos que evidenciaban la visión comillas corrupturista de la cultura. La conformación de la sociedad de información se presenta pues como un reto permanente por parte de los grupos de poder mediático económico y político ya que esa ambición descarada de cristalizar una convergencia cultural informativa de los individuos monolítica e idéntica para el mundo afortunadamente no se ha dado del todo gracias al fenómeno evidente rescatable observable del multiculturalismo. Muchas gracias. Pues damos las gracias al maestro Jorge Martínez y bueno estamos viendo estos dos enfoques por un lado el enfoque tecnológico y ahorita el enfoque político y de los medios masivos de comunicación. Pues a continuación presento a la doctora Enedina Ortega Gutiérrez voy a decir muy breve su currículum por el tiempo ella es doctora en bibliotecología y estudios en información por la Universidad Autónoma de México tiene una amplia trayectoria dentro de la academia y bueno entre sus líneas de investigación está la tecnociencia y cibercultura metadatos cartográficos sistemas de información comunidades científicas y cambios climáticos así como bibliotecas digitales. Pues cedo la palabra a la doctora Enedina con la ponencia titulada propuesta metodológica para el desarrollo de inventario de gases de efecto invernadero del panel intergubernamental del cambio climático como una política de información para México. ¿Se da la prueba? Bueno, no me vean así como medio bicho raro. Yo quisiera, te voy a presentar aquí. Gracias.